Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a la carga con Dawn of Man, estábamos en la edad de cobre, un segundo que os lo refresco, en la edad de cobre y acabamos de investigar los burros y el carro, ya teníamos la rueda, teníamos el primer carrito por aquí, este es el primer carro que acabamos de construir, para mover un montón de cosas súper rápido, le damos un poquito de velocidad, a ver, 84 personas, caben 100, nos caben 16, de los establos no vamos nada mal, vale, de comida vamos bien, de lana vamos bien, de lino vamos bien, de esto también vamos de lujo, vale, si tenemos pulpo como animal de compañía, ¿no? esto podríamos hacer que también vayan haciendo, trinos manuales yo ya creo que ya no, han nacido tres cabras nuevas, tenemos un poquito, bueno, hemos sacrificado un cerdito, vale, y me ha dado a mí la sensación de que un montón de cosas no han recogido, igualmente también estamos un poco a tope, vamos a hacer que, residencial, vamos a hacer de almacenamiento, un montón de heno, por ejemplo aquí, vale, que lo tengan cerca de eso, ya de paso vamos a poner un par de chozas, así mientras las van construyendo, ¿vale? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿de producción? vale, aquí lo tenemos ya todo hecho, ¿qué más faltará? el horno, el molino y la cervecería, mmm, cerveza, mmm, cerveza, encima hace croma, ¿eh? fijaros, uh, uh, que ya no tengo cabeza, uy, que se ve la marca y no me pagan, se ve la marca y no me pagan, qué bueno esto, ¿eh? pues realmente no estoy bebiendo una cerveza, estoy bebiendo algo invisible, me estoy bebiendo el juego, mira, mira aquí, se ve el cerdito, mira, el cerdito, después de las tonterías que acabo de decir, venga, se han sacrificado dos cabras, nos hemos puesto ya como debíamos estar, se nos ha muerto algún cerdito, por lo que veo, vale, a ver, un punto de conocimiento, estamos con la velocidad a tope, vale, picos empezamos ya a hacer, vale, yo casi, casi que le pondría un poquito de énfasis al tema de los picos, me voy a quitar el momento que me hagan de esto y que me hagan picos, es lo que más falta nos hace ahora mismo, vale, tenemos un belgarito, pone, y por qué no me lo construyen aquí, a ver, ya tenemos hecho el venir, vale, habría que hacer la mierda esta, vale, a ver, mira, aquí uno, que lo preparen para el transporte, necesitamos cuero y pieles, siempre que tengamos esto, yo le voy a dar un poquito de prioridad al cuero, vale, también hace mucho que no recogemos tanino, extraer tanino, lo teníamos por algún sitio de por aquí, es este, el otro, extraer el trabajo, extraer tanino, bueno, aún no extraemos bastante tanino, de aquí, vamos a editarlo un poquito, a ver, lo cojo un poquito más así, ay, se me pica el ojo, venga, va, seguimos, la última vez, no sé por dónde me atacaron, vale, también estábamos construyendo la muralla un poquito por aquí, vale, ya hemos hecho 10 de cobre, que está muy bien, fijaros, el cobre como lo lleva, vale, no es 100% segura que la use de miniatura, pero, a ver, cómo quedaría el chulo, esto, me guardo la foto por si acaso, vale, no sabemos, ya veremos si esta va a ser la miniatura del vídeo o no, ya lo veremos, ya, sigamos, conocimiento 3, ahora mismo yo atacaría, frutales está bien, y es centeno, yo creo que atacaría a las vacas, eh, me voy a ir metiendo esto, falta un poquito para crear otro carro, vale, a ver el carro que venía, ¿dónde lo tenemos? aquí tenemos un carro, tendríamos que poner algún burrito, vale, tenemos más capacidad porque se han construido las chozas, vale, a ver, vamos a hacer búsqueda y captura tanto de de megaritos como de burritos, ¿vale? mira, alguien que venga a picar esto y esto, marcaremos el círculo de piedras en breves, y vamos a buscar burritos, estos son cerditos, los vamos a dejar, estos son cabras, los vamos a dejar, esto es un oso que nos mola, mira que hay un montón, eh, aquí ya, con el lado de antes más esto, ya tendríamos hecho el círculo de piedras, de momento déjalo así, mira que hay más pedruscos, vale, pedruscos por lo que vea y de sobras, eh, aquí hay otro pedrusco, a este sí que le vamos a dar, que está justo al lado, venga, este también, este también, a ver, a ver, ¿dónde están los burritos? vale, pedruscos hay por un montón de sitios, vale, vale, esto serán las vacas, que luego tendremos que cazar nosotros, ¿eh? ¿dónde hay para encontrar los burros? me paso más capítulos, buscando, que casi casi, porque anda que me ha costado encontrar los animales, ¿eh? estos son osos, ¿no? ¿y esto qué es? no, la pobre cabra que se ha muerto, está muy lejos, otro oso, osos hay unos cuantos, mira, otro cerdo, aquí que hay rojo, lobos, ¿no? sí, lobos, otro lobo por aquí, nada, a la mierda, vamos a buscar la base, que eso también tiene su show, que ya no le he puesto algún botón, para que volvieras directamente a la base, desde mi punto de vista, capaz de que lo haya, y yo sea un puto empanado, y no sepa dónde está, mi base está aquí, ya, poblado grande, ya, con la tontería, velocidad así a tope, anda, que ya he leído, un nuevo asentamiento se ha unido al humano, ¿sabes? entonces, bueno, nada, estoy medio loco, medio loco, leño por 500, ¿fuman leños o qué? esta gente, podríamos hacer, ya que veo que todo el rato van por aquí, una puerta aquí, vale, ha llegado el mercader, hemos sobrevivido al invierno, cara, realmente, ya no es nada complicado, ¿vale? sobrevivir al invierno, a ver mercader, ¿dónde estás mercader? ¿se ha ido? sí, seguramente sí, se ha rayado porque no lo hacía ni puto caso, y se habrá ido, seguro, vale, los campos siguen siendo los mismos desde hace mucho tiempo, de legumbres no vamos nunca sobrados, lo que sí que vamos sobrados es de grano y de paja y todo eso, vale, vale, tenemos seis puntitos de esto, podríamos hacer unos guisantes, un campo, por ejemplo, aquí, que eso de ahí no vamos a amortizar para nada, es que son las lentejas, las tomas de las lentejas, no, ahí no, aquí tampoco se puede, ¿por qué no? en todo el medio, ¿sabes? ahí, a lo bestia, vale, han construido otro megalito rodante, ahora hay falta que lo traigan, dicho eso, mira, por aquí están pasando las vacas, si tuviéramos el... ¡eh! que hay burritos, hay burritos, loco, a ver, ¿qué población tienen? una hembra, una hembra, un macho, un macho, una hembra, y un macho, me capturen a un macho, y dicho esto, dicho esto, me gustaría saber nosotros, ¿qué población tenemos de burritos? no te lo pone, ¿no? vale, me tengo que ir a buscar burro por burro, me pego un tiro, pues venga, a capturar, que me capturen a los tres, y ya está, la estructura rodante, la estructura rodante, y por aquí había otro, ¿no? no, aquí, venga, pues fíjate, esto ha sido entonces una maravilla, mira, por ahí va otro burro, ¡asno! de rec, ¿vale? no sé si hablan estos, ¿no? vale, 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 vamos a decir que tal hay estos de aquí, aunque estos tienen tanino, pero bueno, También se van reponiendo, eh, si os fijáis Eh, qué bonitos, eh Están chulos, tío, me ha molado, me ha molado Me gusta mucho cómo ha quedado el juego, eh Realmente, y nada caro, 17 euros No está nada caro Aparte que tiene mucho contenido, podéis echarle muchas horas Nosotros llevamos No sé si es el capítulo número 14, creo 14 ya Diría que sí, que este que vais a ver es el capítulo 14 No estoy 100% seguro, pero creo que sí Bueno, porque diría que soy del 13 hoy Sí, diría que es el 14, ¿vale? Entonces ya son 7 horas por 17 euros Que te ha salido la hora de momento A 2 euros, ponle, serían 14 ¿Vale? Y aún nos queda bastante O sea que no está nada mal Me gustan a mí los juegos estos así Un juego que está chulo Que está digno de ver Porque tú acercas a la gente Mira, yo que sé, esta misma Una niña Con los rasgos súper bien hechos O por lo menos a mí me lo parece Con sus detalles Vale, o sea Fijaros, ¿vale? 17 euros el juego O sea, está de lujo Por lo menos a mí me parece un lujazo Y un juegazo ¿Te tiene que gustar este tipo de juego? Sí ¿Vale? Pero Por 17 euros está muy bien Lo malo Para mí Y para los youtubers pequeños Porque lo están sacando youtubers grandes Y tenemos que luchar Pues contra la gente grande El último ya que se ha unido aquí A la guerra Ha sido menos 13 Por suerte él Yo creo que lo streamea en Twitch Vale, a ver qué lleva Vale, no lleva nada Entonces, ¿qué vienes? A ver A ver Vamos a ver qué hace con el Con el carro Ahora tengo la curiosidad A ver qué va a hacer este hombre A ver si va a ser el mercader Claro Ya podía seguir Sería gilipollas Siguiendo el mercader A ver qué recoge Qué va a recoger el mercader Nada Tenemos pocas herramientas Para cosechar ¿En serio? No es verdad eso Bueno, que vayan haciendo de todo Y ya está A ver qué sale Me sale bastante carbón, ¿no? O sea que esto podría estar funcionando siempre A toda hostia No sé por qué hay veces que no Lo van a toda hostia Como digo Vale, es época de cortar 93 personas de 108 Que es la capacidad que tenemos hoy en día Bueno, mira Ya podemos domesticar ganado Tengo ganas de ver las vaquitas Ya casi casi estamos en la edad de bronce Nos falta poquito Bueno, luego Nos faltarán un montón de puntos seguro Estos son cerdos Vale Pues ¿de dónde tenemos el ganado? Antes estaba por aquí A ver si aún siguen No Estos son cerditos Nada, afuera Mira, están aquí, ¿no? Sí Vale, a ver qué tenemos Ah, no Estos son bisontes Y de uro va solo Vale Esos son burritos Un listo caballos O sea, hace un momento Los teníamos aquí en el poblado Y ahora ya no Bueno Estas cosas pasan Burritos O sea, ahora que busco vacas Encuentro un montón de burros Y cuando busco burros No encuentro nada Vale, a ver Hembra, macho Hembra, hembra Que me lo capturen todo Ya está Venga, pues vamos a tener Nuestras primeras paquitas, ¿eh? Vale, yo creo que lo que menos Hace falta ahora Personalmente Vale, está aquí Es grande Ya ya nuestro asentamiento, tío Yo creo que lo que menos Hace falta ahora Serían lanzas Lo que menos dejar así Yo lo dejaría así Yo lo dejaría así Que de momento Solo me fueran haciendo doces Y picos Que es ahora mismo Lo que realmente más me hace falta Lo demás no No me hace tanta falta Vale, ocho y cinco Pues por qué no hacen más cobre, tío No paran Tendrían que estar aquí Haciendo cobre todo el puto día Ay, que me pican los ojos Ataques de saqueadores ¿Cuántos vienen? Pues vienen unos cuantos, ¿eh? Venga A ver Quitamos esto Que si no lo joden el otoño Y es cuando tenemos que recoger Vale, a ver Ahí he perdido No me he fijado bien Bueno, me han matado A un perro Y bueno, varios humanos A ver 30 40 50 Y 60 Nuestro lado de esto Es de 60 Yo creo que pondría más, ¿eh? A ver Vale, lo han palizado Podríamos hacer algo así Algo así Algo así Y esto y esto lo podíamos reciclar Vale, dice que tenemos pocas herramientas para cosechar Vale, nos han nacido un animalillo Un burro Vale, aquí que no paren de hacer cosas, tío Que parecen tontos Vale, si no parando a hacer bronce Pues esto debe ser un lujazo Creo que realmente necesitamos Vale, que esto lo voy a poner en prioridad alta Vale, ¿por qué se lo lleva hasta ahí? Vale Vale, pues venga Prosigamos ¿Vale? Estamos con 5 y 6 De cobre O sea Las buenas Que a mí lo que me interesa es realmente las buenas El chambre, por ejemplo ¿Qué llevas tú? A ver si te puedo cazar Loco Loco Se me escapa Joder Bueno, pues se me ha escapado Vale, están los niños por ahí jugando Ha llegado el mercader ¿Qué me ofreces? Me ofrecen lanzas de huesos ¿Estamos tontos? Hoy ya te las vendré yo No te preocupes Vale, hemos adquirido mil palos Son unos pocos, ¿eh? Se ha sacrificado una cabra Ha nacido un nuevo animal Un burrito Entonces a uno lo sacrificaremos Estamos en invierno Igualmente llevaría otro establo Le pondría más burritos, ¿eh? Vamos a hacer un otro establo aquí Y podríamos hacer Que el límite fuera 15 burritos Y 15 vacas Joder con él Tenemos pocas herramientas, ¿eh? Bueno, podemos hacer aquí también otro de esto Para que no tengan que pegarse tantos viajes Bueno, una chancelada de almacenamiento Y así tenemos, como os decía Como doble poblado, ¿vale? Nuestra primera población aquí Nuestra otra población aquí Y empezamos a tener como dos, ¿vale? Todo lo que sería el tema de comida Y todo eso en medio Igualmente, como vamos en tema de actividades Tenemos un montón de gente haciendo cosas Y un montón que no A ver Vale, ya hemos construido cinco carros ¿Vale? Vale, nos dice que tenemos pocas herramientas Para cosechar y todo esto Vale Vale, este hombre que lleva realmente Un hacha de Xilex Y una lanza de Xilex Vale Vale, tenemos aquí nuestras Nuestras primeras vaquitas Como molan, ¿eh? Como mola Tenemos esto de Eno Ya hemos hecho nuestros establos Bueno, así podemos cuidar a más Nuestros burritos por aquí pululando Y nuestro ganado, ¿eh? Este hombre que trae, por ejemplo Vale, se trae tres de carne Vale Vale Ya tenemos cinco puntitos Tenemos 99 personas Está muy bien, ¿eh? 99 Son un montón de personas, ¿eh? Ya lo que tenemos Nos están trayendo ya Otro Otro pedrusco Realmente le hemos dado Creo que a cuatro Sí, porque ese también Lo van a traer Y espérate Ya que estamos ¿Hay alguno más cerca? Vale Esto es una mina de Xilex Que hay un montón de bichejos Venga Que se carguen estos tres Y ahora diremos que nos los transporten ¿Vale? Tenemos aquí un venir Tenemos aquí un dolmen Y ahora aquí vamos a hacer un circo de piedras ¿Vale? Población alcanzada 100 Bueno, casi Ha sido eso Y uno se nos ha muerto Vale, ahora volvemos a tener 100 Vale Hemos desbloqueado un hito Ya podemos plantar frutales Ya me falta este espacio para frutales Gracias 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 Faltará espacio y todo ¿Sabes? Para plantar las cositas Yo creo que sí Que ya en breve Empieza a faltar hasta espacio Vale, a ver Me gustaría seguir un poquito la empalizada Y luego ya con el tiempo Dejarla ya acabada Vale Vale Vale, así que lo cancelen Vayan por aquí Podemos decir que vaya por ejemplo Por aquí detrás Eh, poquito a poco el poblado Lo vamos ya defendiendo ¿Eh? Vale, encima es un gran poblado Que no es moco de pavos ¿Sabes? Tenemos metido aquí ya 100 personas Aquí Y nos caen 108 Venga, pues por aquí otra casita Ya tenemos cuatro Nos faltan dos Dos que están aquí A ver Si están aquí Venga Por estas dos mismas Así que me lo preparan todo Venga Mira, leche hemos creado 250 ya de leche Y ya casi nada Eh, nos falta esto Domesticación de centeno Y luego ya pasaríamos A la fundición de bronce Podríamos tirar Sí, sería tontería, ¿no? Podríamos aquí Fabricar espadas Fermentación Domesticación de caballos Pues yo creo que ya podemos Dejar el capítulo por aquí ¿Vale? Un buen capítulo Donde hemos seguido avanzando Ya casi casi tenemos Como os digo La edad de cobre hecha Vale, nos faltarían Siete puntitos Para domésticar de centeno Y ya estaría todo Y en breve También tendremos El círculo de piedras hecho Ya estamos yendo a buscar Los dos últimos materiales Y creo que para el próximo vídeo Podremos tener El círculo de piedras aquí ¿Vale? Pues muy bien Espero que os haya gustado La foto yo creo que la Voy a usar esa De la chica esa ¿Vale? Con el de esto Está muy chulo Me está gustando mucho Como me está quedando Aunque yo creo que Me falta espacio Aún así me faltará Un poquito de espacio Bueno, podemos Yo que sé Llegar a enmurallar Quizás hasta aquí Más o menos Dejar la puerta aquí ¿Vale? Y una puerta aquí Para que salgan por ahí Y más o menos Esto sería mi asentamiento Entero Hombre, con la mierda Que empezamos Que eran dos chocillas Por aquí A lo que hemos llegado A tener Está muy bien Pues nada Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo De Down of Man Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo